Muy buenas, espero que estéis disfrutando del día. Yo, yo estoy flipando con Isabel Díaz Ayuso, que dice que en Madrid no hay charlas de adoctrinamiento. Ella y sus socios ciudadanos. No puedo legislar ni cambiar sobre lo que no hay. En Madrid no hay adoctrinamiento en las aulas. En Madrid hay normalidad. Y mientras Isabel Díaz decía esto, el día anterior en Madrid, el 20 de enero, Pamela Palenciano hacía un monólogo a alumnos de cuarto de ESO donde dice cosas como estas. Si enfrente tengo seres humanos, a cada acción le corresponde una reacción. Antonio, me miras a la cara, por favor, que te lleve un rato hablando. Que me miras a la cara, pum, pasa mi hijo puta. La tía Isabel Ustiorro que le acaba de meter al novio, luego dice ella, la muy hija de puta en un monólogo, que mi hermano le pegaba si mi hermano era un santo que no mató una mosca, si la que le pegaba a hostia era ella. Ese es el discurso de mi escuñada. Yo soy cinturón marro de taekwondo, dicen que mi hostia pica, yo no lo sé porque yo no me he pegado nunca a mí misma. Y además dejé de ocupar la violencia hace tiempo porque me da mucho asco y me recuerda a él. En el monólogo anima a las chicas a pegar 27 hostias a su pareja para que hable. Isabel Díaz, ¿esto son charlas que animan a la igualdad de género? Oye, perdona, ¿qué sustancia se mete en esta gente que aceptan charlas donde animan a pegar a su pareja si no habla? ¿Cómo? ¿Ah? ¿C? ¿Ah? ¿Feminismo? Ah, ok, gracias. Pero es que además la charla incluso intenta hacer creer que el hombre está arriba y la mujer abajo. Y mientras explica cómo ella pegaba y rompía el móvil de dos parejas que tuvo, pero quien lo hacía porque, claro, el hombre estaba aquí y la mujer aquí. ¿Yo qué estoy diciendo? ¿Que los tíos por nacer aquí sois malos y las mujeres por estar aquí somos buenas? Sí, básicamente eso es lo que dice en su monólogo, además de animar a pegar a su pareja para que hable. ¿No están entrando ganas de que le meta 26 más? Es que mi hostia no iba gratis. Ella considera que si tu pareja no te quiere contestar o llegas tarde a casa, como explica también en el monólogo, el hombre está ejerciendo violencia contra ti y por eso debes darle 26 hostias y se ríe de que el hombre sea un maltratado. Ricos, pobres. Blancos, negros. Hombres, mujeres. Todo esto que ejercen la violencia cuando ve que una tía se les revela resulta que son hombres maltratados. ¡Oh, me duele el alma! Pero tranquilos, tranquilos que pueden ser 26 hostias o romperle el móvil dos veces a su segunda pareja que ella misma dice en el monólogo que no le hizo nada. Y era como un aniversario nuestro y yo esperaba que él me regalara algo, que me dijera algo y me dice, Pamela, ¿qué te pasa? Y yo nada. Me dice, tía, cuando yo sé que te pasa algo, ¿sabes a quién me recuerda? Antonio, tu ex. Digo, ¿me lo vas a repetir, Lolo? Os lo juro, dejé de ver a Lolo, ¿eh? Le cogí el teléfono, se lo reventé en el suelo y me fui pegando gritos del bar. Y Lolo al día siguiente vino a mi casa a dejarme. Sí, Lolo no es como Antonio, pero Lolo nace aquí. Y allá arriba no se aprende a esperar. Y estos vídeos que estoy enseñando de su monólogo no son en una universidad, son a alumnos de eso, confirmado por la escuela y porque se ven los niños en el mismo vídeo. Y es un monólogo que hace desde hace años en institutos. Pero nada, oye, Isabel Díez cree que está aferrada a su verdad. Y lo importante en estos tiempos de tanta incertidumbre creo que es la verdad. Y por eso yo me aferro a ella. Y la verdad es que en la Comunidad de Madrid no hay adoctrinamiento en las aulas. Isabel Díez, mejor que mires bien dónde te estás aferrando, que me da a mí que te has confundido. Y por si hay alguna duda de que es adoctrinamiento político en las escuelas, aquí nos lo explican las mismas personas que organizan este monólogo. Bueno, deciros que pertenecemos a una pequeña asociación, estamos en Madrid, nuestra sede está en Madrid, que se llama Nosotras en el Mundo, y que nuestra actividad, que esto que Pamela hace, que tiene que ver con su vivencia, con su experiencia personal, en realidad es una actividad política, por así decirlo. Y aún con todos estos datos, estos hechos, esta verdad que he mostrado, según Isabel Díez, no hay adoctrinamiento. Hmm, ¿seguro, Ayuso? ¿O nos estás diciendo que está bien animar a pegar al hombre 26 hostias? Hmm, pues espérate, porque traigo más ejemplos de la educación de Madrid. Soy Joan Planas y empieza el recomendador. Isabel Díaz Ayuso dice que no hay adoctrinamiento, que nadie se queja. Claro, como en Cataluña, que llevamos años que nadie se quejaba, y mira ahora cómo estamos. Pues claro que nadie se queja. Si alguien lo hace, se lo silencia o se lo expulsa socialmente. Hay miedo social a ir en contra de lo políticamente correcto. Así que no seas irresponsable, Isabel Díaz, que yo mismo he recibido mensajes de alumnos y padres de Madrid hablándome de estas charlas. Y a las pruebas me remito, que tengo varias. Y resulta que el PP aprobó una ley en Madrid para hacer esas charlas. Así lo ha recordado Espinosa de Vox. Lo peor de todo es que la misma ley multaba a quien la criticara. O sea, atentaba contra la libertad de expresión y así sucedió. Un director de un colegio envió una carta informando y criticando sobre estas charlas adoctrinadoras y la administración de Madrid del PP lo multó. ¿Cómo os quedáis? Por suerte dieron la batalla legal y se le dio la razón al director del colegio, quien tenía derecho a criticar la ley e informar a los padres, ya que es un derecho protegido por la Constitución. Pero claro, si no tienes dinero, pues te meten la multa y a callar. ¿Eh? PP, cojonudo, ¿eh? Resulta que esta ley permite que cualquier persona sin formación pueda dar cursos de sexualidad a niños. El único requisito es que formes parte del colectivo LGTBI. ¿Qué puede salir mal? Pues mirad, por ejemplo, en el Discord de la iniciativa Silencio por la Igualdad, nos explica una persona de Madrid lo siguiente. La profesora de filosofía feminista perdida invitó a una amiga sexóloga para dar una charla en su asignatura y esta soltaba de vez en cuando algunas perlas como llamar a las mujeres personas con vagina y referirse a todos como vosotras. A ver, Isabel Díaz, ¿cómo te lo digo? Si esta es la educación que defiendes en Madrid, creo que nos estás decepcionando tanto o más que ciudadanos. Cualquier día veremos a Ayuso promocionando los talleres de defensa personal solo para mujeres. Un padre me mandó las imágenes de cómo un colegio las promocionaba en Madrid y me dice que preguntó si podían participar padres y les dijeron que no. Luego hablan de igualdad. Ya sabéis, esa que en el Ministerio de Igualdad solo ponen a mujeres. Isabel Díaz además dice que nadie se ha quejado. Pues mira, yo tengo un caso de un padre que se ha quejado y según me cuenta, ahora el colegio deja sin excursión al hijo. Quien, por cierto, me envía el cuaderno con la ideología de género y el logo de la Comunidad de Madrid que daban en ese colegio. Isabel Díaz, por favor, no hagas un Ciudadanos. Que muchos teníamos esperanzas en ti. Creo que es la primera vez que la critico. Y es que creo que estaba haciendo un trabajo increíble. Pero no sé qué le ha pasado. Estos cambios quedan de repente, negando lo evidente. A lo mejor esto del feminismo de verdad es un virus y se ha contagiado. A saber, el socio de Isabel Díaz es Cudadanos. O sea que... Sí, sí, ese Ciudadanos que dice que es feminista liberal y es que a la vez se contagió de PSOE y Podemos. A ver cuándo la OMS se avisa del peligro de esta pandemia feminista. Porque es que esto es una locura. Y atención, porque os traigo una prueba más de que el PP está infectado de feminismo usando la perspectiva de género en los autobuses de Madrid. Acaban de aprobar que los autobuses durante el trayecto de noche puedan parar donde digan las mujeres y los menores. ¡Pero no los hombres! Dicen que es por seguridad de las mujeres que sufren muchas agresiones. Aunque la realidad es que son los hombres a los que asesinan más en la calle. Y las mujeres suelen ser agredidas en su casa o por amigos. Pero nada, a Isabel Díaz del PP le da igual la seguridad de los hombres. Pero sobre todo, le da igual la seguridad de los hombres discapacitados y los gays que no pueden pedir parada como las mujeres. Para quien no lo sepa, en Madrid han aumentado las agresiones homófobas. Hay una al día. En 2018 hubo 345 agresiones, la mayoría en la calle y además la mayoría era a gays. 208 agresiones y a lesbianas 8 agresiones. Pero oye, mejor que solo puedan pedir las paradas las mujeres. Haber nacido mujer. ¡Ja! Se siente. Pepe, sin duda, se está convirtiendo en el nuevo Ciudadanos. Ya solo nos queda Vox. En fin, si falla Vox, os espero una isla en Filipinas. Sin duda, después de todas estas pruebas, es difícil no darle la razón a Rocío Monasterios cuando dijo esto. Al español corriente común, al que ustedes han abandonado y que sabe que la izquierda pone las ideas, el centro las asume y la derecha las gestiona. Y esto lo hemos visto. Lo hemos visto con la ley de memoria histórica. Lo hemos visto con la fracasada ley de violencia de género. Lo hemos visto con la ley del aborto. Lo hemos visto con las leyes de ideología de género en nuestros colegios. Y todas esas leyes, y si hoy estamos hablando, y en nuestro gobierno se está hablando de franquismo, se está hablando de infancia libre y de su injusticia con los padres, de adoctrinamiento en los colegios, ¿saben por qué es? Porque algunos, cuando pudieron eliminar todas esas leyes, no lo hicieron. No lo hicieron. Por eso hoy están aquí. Y mientras el PP niega lo evidente de que adoctrinan en las escuelas y aprueba autobuses con perspectiva de género, el PSOE dice que va a hacer unos presupuestos con perspectiva de género. La que nos viene encima. ¿Y qué podemos hacer para parar toda esta locura? Ya lo sabéis. Si queréis hacer presión para que todo esto cambie, apuntaros a Silencio por la Igualdad. Y el día 15 salimos a la calle contra la perspectiva de género. Os dejo aquí en la web, en la descripción del vídeo y en los comentarios, donde además también encontraréis la cuenta de Bow, que nos explica con más fragmentos el vídeo de la charla de Pamela Palenciano. Es para flipar. Muchas gracias a los privilegiados que me apoyáis para seguir haciendo vídeos. Y muchas gracias a los que me apoyáis por Paypal, os suscribís y compartís los vídeos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y recordad, la perspectiva de género es mala, es caca. Caca, no toques. No, Isabel, Díaz, sal de aquí. A disfrutar de la vida. Chao. Veo gente, gente suscribiéndose a mi canal de YouTube, gente viendo más vídeos, curioseando, divirtiéndose, gente, y sobre todo gente comentando, dando la me gusta y suscribiéndose. La veo, sí. Suscríbete o mira más vídeos, que están muy chulos. Chau.